Ok, vamos ya a Hechos 14, gracias José, gracias Chucho. Bueno, entonces vamos a ver, pues, muchos le llaman el quinto evangelio. En realidad, hermano, es el evangelio del Espíritu Santo. No son los hechos de los apóstoles, como dicen. No hay apóstoles sin Cristo, y la iglesia de Cristo no vale un centavo sin Cristo. Ok, hermano, no valemos para nada. Él es el que le da valor a todo, hermano. Ok, hermano, vamos a ver esta grande persecución que vivieron este Pablo y Bernabé, chipriota, ¿verdad?, que también tenía muchas heredades y todas las vendió. Y fue, hermano, muy feliz porque dejó de ser un lugarteniente, un terrateniente, ¿verdad?, y ahora se hizo un miembro de la iglesia. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera, con tal denuedo, con tal certeza y seguridad y autoridad, ciertamente, que creyó una gran multitud de judíos. Ahora, todos estos, pues, hermano, debían, a partir de que habían creído, empezar a obedecer, ¿verdad? Porque muchos creen, ah, sí, creyeron y ya. No, hermano, creyeron y empezaron a vivir en pruebas. Creyeron y empezaron a vivir en persecuciones. Y si hasta el final de su peregrinación, en particular, perseveraron hasta el fin por gracia, entonces fueron salvos. Y si no, no. Y gran multitud de los judíos y asimismo de griegos, todos vemos a judíos y gentiles escuchando el evangelio, uniéndose a la iglesia. Más los judíos que no creían, excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. ¿Ves, hermano, la persecución? Ok, hermano. Cuanto más persecución hay, más favor y más cobertura de Dios hay. Así es de que nos conviene ser perseguidos. Sí, de la misma iglesia. Así es, así es. Bueno, de la iglesia verdadera, no. De la falsa. De la falsa. De la falsa, así es. La apóstata, la que no hizo Dios, esa la hizo Satanás. Sí. El imitador. Y contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, hermano, sin miedo. Los amenazaban con meterlos a la cárcel, los amenazaban con matarlos, los amenazaban con, inclusive, ¿por qué no? Lastimar a sus familiares, a lo mejor. Los asustaron, en realidad. Así es, bueno, aquí hay más todavía. Hablando con denuedo, porque no temáis a los que matan el cuerpo, hermano. Y esto no lo dijo más que para hablar la palabra. Que no tengas miedo, que hablemos, que hablemos, que confesemos. Tu vindicación, ¿de dónde va a venir? Del cielo. Del cielo, de Dios, hermano. No necesitamos que nos vindique un ser humano. Ok, hermano. Hablando con denuedo, fíjate qué importante, confiados, confiando en el Señor, no dudando, no permitiendo ni una duda. Las dudas llegan. Las dudas, batealas. Tienes un bat, batealas. Sácalas. Ok, hermano. Confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de los apóstoles, de ellos señales y prodigios mismos que hoy quiere hacer en ti y en mí, hermano. Ahora, el más grande prodigio es que, aunque todo por gracia, un alma se arrepienta. Claro. No hay mayor prodigio que un alma diga, he pecado, me he equivocado, soy culpable, perdóname y recibo tu perdón. Eso es el mayor prodigio que puede... No hay mayor milagro que un alma se arrepiente. Es lo más difícil. Sanar enfermedades, para Cristo es muy difícil. Pero, ¿qué es más difícil? Decir, levántate o tus pecados te son perdonados. Ambas cosas son igual de fáciles para Yeshua. Levántate tú, paralítico, pero antes, ¿qué le dijo? Antes de que te levantes, tus pecados son perdonados, porque si no te doy la sanidad del alma, ahora vas a recibir fuerza en tus pies para seguir pecando. ¿Qué es lo que sucede en la iglesia apóstata? Así es, sí. Siguen pecando, aunque ellos no creen que estén pecando. Ok. No, ellos llegan más lejos, ya no tengo pecado. Sí, ya tengo pecado. Cristo ya me lo llevó y además ya no tomo y ya no fumo. Yo ya no peco. Yo no tengo pecadillo, ya no puedo. Además otros afirman que cuando nacieron, nacieron que no se hagan. Es una fatada de ahogados. Es una fatada de ahogados, ya que lo tienen. Entonces, ve como los apóstoles estaban hablando con denuedo, sin importarle su integridad física, hermano, sino poniendo en primer lugar al maestro, el señor confirmó, vindicó, haciendo por medio de ellos señales y prodigios, y la gente de la ciudad estaba dividida. ¿Ves? Porque no todo el mundo recibe. Unos estaban con los judíos, otros con los apóstoles. Bueno, hermano, ¿qué Cristo está dividido? No. Ok, hermano, pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron a listra. ¿Huyeron por cobardes o por prudentes? Por prudentes. Ahora, muchas veces nos dicen cobardes, pero no es cobardía, es prudencia, es muy distinto. Ya no queremos, hermano, pues provocar a nadie, sino hablar la palabra. Si eso resulta en provocación, ya es otra cosa. No, y si no van a escuchar como si en el caso. Así es. Huyeron a listra y derbé, ciudades de Licaonia y a toda la región circunvecina, y allí predicaban el evangelio. Y cierto hombre de listra estaba sentado, ahí había alguien que debía de recibir sanidad, cierto hombre de listra que estaba ordenado para salvación, por eso el Espíritu Santo los condujo, ¿verdad?, a ese lugar, sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento. Ahora todos somos cojos y paralíticos para lo espiritual, ¿verdad? Sí, totalmente. Ok, hermano, así es, ok. que jamás habían dado, este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe, y esta es la clave, si alguien tiene fe puede ser sanado, pero si no hay fe, ¿cómo? Este paralítico, que estaba, hermano, harto, tenía fe, y Pablo se dio cuenta por el Espíritu Santo, fijó sus ojos en él y le dijo con gran voz, o sea, con gran autoridad, levántate derecho sobre tus pies, había fe, Dios se le había dado a este hombre y él saltó y anduvo. Ok, le curaron la sanidad del cuerpo, pero aquí no dice, pero Pablo inmediatamente ¿qué le dijo? Le habló de Cristo, le habló de que lo importante era la sanidad del alma, si este hombre hizo caso, pues qué bueno, y si no, muchos hacen caso, Cristo lo sana corporalmente, Dios les da un chance de que a ver si agarran la onda, ¿verdad? Y pues agarran, pues ahora sí que, pues el gancho que Cristo les manda, muchas veces utiliza el gancho de una sanidad corporal para atraer a alguien, pero si no, va por lo que es importante, tenlo por seguro que le pudo haber venido una enfermedad mucho peor, mucho peor, vete y no peques más, no vaya a ser que te venga algo peor, así es, ok, entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica, licaónica, así dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros, absurdo hermano, los tomaron como por dioses y aquí salieron a defender y a decir la verdad, y Bernabé, y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, y si no hubieran tenido el Espíritu Santo, seguro que se quedan ahí a enseñorearse de toda la ciudad, pues Pablo, tú eres Mercurio y yo Júpiter, pues están muy guapas las licaónicas y aquí hay mucho negocio, nos vamos a quedar aquí porque, así es, bueno, a administrar los negocios, así es, pero no, estos hermanos llevaban el Espíritu Santo y porque a Pablo lo vieron como Mercurio porque este, pues llevaba la palabra, también Bernabé hablaba pero podríamos pensar que en Pablo había una mayor unción, ok hermano, sin embargo Pablo no se creía mejor que Bernabé, ni mejor que nadie hermano, se sintió toda la vida Juan Camané y hermano hasta que lo tumbaron del caballo, a partir de ese momento dejó de creerse lo que no era, ok, y el sacerdote de Júpiter, tú eres sacerdote de Dios, sacerdote de Júpiter, ¿qué es esto hermano? Cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, ¿ves? todas las religiones se conducen a fin de cuentas de la misma manera, ofrenditas, diezmos, hermano, y todo, bueno hermano, ya llegaron por nosotros, cuate, gracias a Jesús, necesitan cuatro camionetas, pero si las más, el camión hermano, ir a testificar a la cárcel, ahorita México es uno de los lugares peores para vivir, sin embargo hay una ventaja, todavía se puede hablar, no en cualquier lugar, no en cualquier lugar, ok hermano, y juntamente con la muchedumbre, quería ofrecer sacrificios, en pos de Mercurio y Júpiter, que pues los vieron en Bernabé, y Pablo, imagínate que ignorancia, no hermano, y también nosotros, pues no llegamos a eso, pero, pues hermano, sin Cristo, llegamos a idealizar, y a entronizar, y a poner en un pedestal, a las personas, y a las doctrinas, mucha gente cree, que verdaderamente el Papa, pues, es un super santo hermano, que está lleno de bondad, y de misericordia, no hermano, ese no está convertido, ni arrepentido, nada, este es ok hermano, ese es político hermano, cuando lo oyeron, los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas, y se lanzaron entre la multitud, dando voces, y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? nosotros también, somos hombres semejantes, a ustedes, ¿ves? que bonito, pudiendo enseñorearse, imposible, había temor en ellos, van y declaran su miseria, y hermano, pues eso hace que, muchos reciban al Maestro, y, os anunciamos, que de estas vanidades, vanidad de vanidades, todo es vanidad, de estas vanidades, os convirtáis, al Dios vivo, o sea, vuelvas en arrepentimiento, dejando los ídolos, ok, dejando de hacer nuestra voluntad, porque hay quien, según ellos, ya no tienen ídolos, pero hacen su voluntad, ok hermano, no están crucificados con Cristo, y este es un solo camino, subir a la cruz con Yeshua, que maravilloso es estar crucificados, que descanso hermano, que reposo, adiós afanes, adiós preocupaciones, podemos estar perseguidos, y la paz continúa ahí, la certeza, ya no estamos aferrados a este mundo, ni queremos llegar a vivir 90 años, ni estamos esperando a que la ciencia encuentre, pues la inmortalidad, o la fuente de la juventud, no, nada hermano, Cristo tiene vida eterna, es vida eterna, que hizo el cielo y la tierra, el mar, y todo lo que en ellos hay, por lo tanto es el dueño de todo, entonces hermano, el que le tiene miedo a la naturaleza, es pecado, ¿no? porque la naturaleza no se mueve a sí misma, no, ahora hermano, si llegan miedos, que al temblor, que al tsunami, que a la tormenta, o hermano, a otro tipo de fenómenos naturales, pues, no te puedo decir, es imposible, ¿verdad? que no sientas miedo, pues, ¿a quién no le va a dar miedo un temblor aquí, trepidatorio hermano? pues hermano, no somos Dios, ¿verdad? ahora, todo miedo debe de ser echado fuera, que no nos arrastre, que no nos arrastre, porque por miedo cometemos muchos errores, así es hermano, ok, entonces, aquí dice que Él es el creador de todo, entonces, todo lo que sucede en la naturaleza, es porque Dios quiere, y tiene un propósito, o sea, no son accidentes, ya te he dicho que los accidentes no existen, no existe, esto hermano, es del mundo, Pablo no tuvo un accidente en el camino a Damasco hermano, así lo vería el mundo, se accidentó Pablo, pero no fue un accidente hermano, Dios lo tumbó, por eso cuando alguien tuvo un accidente, no, son formas como Dios nos llama, si el avión se cayó, ¿fue un accidente? no, para Dios no hay accidentes hermano, y ahora también para nosotros no lo hay, ok, de una cosa aparentemente mala, como por ejemplo, David y Betzabé, de ahí nació el redentor, pues si, todo es para bien, así es, Romanos 8, 28, pero ellos pagaron las consecuencias, si hermano, ah, porque entonces vamos a hacer males, para que vengan bienes, no, pecaremos, y para que la gracia sobreabunde, no, es que muchos se han ido por ese lado, por eso Pablo atajó esa cuestión en Romanos, pecaremos pues, para que la gracia sobreabunde, de ninguna manera, pues si estás con Cristo crucificado, ¿cómo vas a pecar? ok hermano, para que os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y ya sabes a quien se le asocia el mar, ¿verdad? sí, al pez, a Satanás, más hoy que ya encontraron al pez diablo, a seis mil metros de profundidad, hallaron a un pez, que le llaman el pez diablo, un pez horrorífico, cuando no puede cerrar los hicos, tiene los dientes más afilados, ok hermano, el pez diablo, así es, así es, no, 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 es un decir, el pez no es diabólico hermano, así es, en las edades pasadas, él ha dejado a todas las gentes, andar en sus propios caminos, hacer nuestra voluntad, ¿verdad? si bien no se dejó a sí mismo, sin testimonio, porque él dio testimonio, antes de encarnarse o no, siempre, estuvo dando testimonio, con Abraham, con Jacob, con los profetas, bueno hermano, hasta que dio manifestación total, de su divinidad en la encarnación, dándonos lluvias del cielo, y tiempos fructíferos, pero esto hay que verlo espiritualmente, porque de nada nos sirve, la lluvia del cielo, espiritualmente de nada nos sirve, y hermano, tiempos fructíferos son los que han de venir, si empiezas a morir a la carne, vas a empezar a vivir en ese fruto bendito, del Espíritu Santo, llenando de sustento y de alegría, pues que lamentable, dicen nuestros corazones, pero no hermano, nuestras almas, ok, por eso nuestra autoridad, es la reina Valera o Cristo, Cristo, imagínate, si nuestra autoridad, fuera la reina Valera, está llena de errores, gracias a Jesús, y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir, que la multitud, les ofreciese sacrificio, ahí está como somos idólatras, hermano, y no queremos, pues, amar al invisible, ahora, esto de que es el invisible, es un decir, porque, pues, el invisible se hace visible, por medio de las cosas creadas, y el invisible se hizo visible, en el cuerpo de Cristo, él es la imagen del Dios, invisible, y del Dios vivo, así es, entonces vinieron unos judíos, de Antioquía y Diconio, que persuadieron a la multitud, cuidado con, empezar a despreciar a los judíos, hermano, porque, hay que tener cuidado, hay muchos que han, llegado a ser grandes antisemitas, con la Biblia, obviamente, no se las enseñó Dios, ¿verdad? porque, Dios es lo último que te va a enseñar, a odiar, al contrario, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, ¿ves? le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto, y, se dice, que esta es la ocasión, en la que Pablo, fue llevado, dice él ahí, en segunda de Corintios 12, no sabe si en cuerpo, o si no, al tercer cielo, al paraíso de Dios, y oyó palabras inefables, ¿verdad? dicen que fue esta ocasión, probablemente, Pablo, si estaba muerto, clínicamente, muerto, y, hermano, pues lo regresaron, porque, inclusive, se han dado, estos testimonios, de gente que, se muere, clínicamente, y, pues yo he oído, esos testimonios, y los creo, y les dicen, no es tu tiempo, regresas, a seguir, resucitó en el melorio, no me digas, se despertó, se despertó, para todos, así es, así es, hay muchos casos, de esos, pero no todos, son el caso de Pablo, ¿verdad? no, y, si fue así, pues a lo mejor Pablo dijo, ay, qué bueno, ya llegué, ya me libré de esto, no, Pablito, regresas, porque todavía mucho camino, me falta recorrer, al margen de esto, el caso es que lo apedrearon, pensaron todos, que estaba muerto, es probable que, haya tenido, una especie de muerte clínica, o se le paró el corazón, momentáneamente, entonces fue cuando, tuvo ese, no se puede decir, ni siquiera visión, él dice que fue, traslapado, pero no sabe, si cuerpo o no, si en masa o no, ok, y le arrastraron, fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto, pero rodeándole, los discípulos, se levantó, y entró en la ciudad, y al día siguiente, salió con Bernabé, rumbo a Derbe, y después de anunciar, el evangelio, y que increíble, estaba ahí, semi muerto, y este sigue anunciando, el evangelio, increíble hermano, bueno, pues el que estaba en Pablo, está en ti hermano, nada más que Pablo, estaba consagrado, lo único que tenemos que hacer, empezar a consagrar, no te esperes al jueves, síguele mañana, síguele hablando a todos de Cristo, aunque te digan, ya me cansaste, ya no te aguanto con tu Dios, cállate, sigue, aunque nos van a aborrecer, y mucho en la casa, mucho en la casa, papá, mamá, hermanos, no sé, no he venido a traer paz, sino disención, y aquí en adelante, habrá enemistades en las casas, ¿por qué? te revelas a la ley familiar, te la cobran, hermano, te la cobran, eso no lo soportan, y no obstante, lo vemos también en Génesis 12, cómo Abraham, se reveló a la autoridad de su padre, a fin de cuentas, era eso, gracias a Jesús, a mí también, y después de anunciar, de anunciar el evangelio a aquella ciudad, y de hacer muchos discípulos para Dios, volvieron a Listra, a Iconio, y a Antioquía, ¿para qué volvían? para confirmar a los hermanos, que habían creído hermano, ok hermano, así es hermano, cuate, recibe, quédate, ¿no? quédate ir la palabra, a comer algo, quédate, 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 porque no hay nada, no hay trabajos, no hay trabajos, ya nada, ni los narcos dan trabajo, cuate, ya ahorita, hermano, dice que si entonces, la confirmación, si es, sacramento no, así como él la ve, no, que si la confirmación, si es un sacramento, dice él, no, la confirmación, como es, así es hermano, estos son los sacramentos, de la inmunda iglesia, apostólica y romana, hermano, así es hermano, la palabra, así es, también el matrimonio, así es, le llaman un sacramento, ok, ok, así es, bueno, hermano, este Pablo y Bernabé, incansables, por el Espíritu Santo, confirmando los ánimos, de los discípulos, ves, porque hay que estar rodeando, y al pendiente, se vigilante, en el estado de tus ovejas, vaya, de las ovejas de Cristo, y que le dijo a Juan, perdón, a Pedro en Juan, ya deja de decirme, te amo, ve y apacienta mis ovejas, no necesito que me estés diciendo, todo el día, te amo Señor, te amo Jesús, obras de Cristo, las que de antemano preparó, para que anduviésemos en ellas, entonces, hermano, no vayamos a pensar, que los apóstoles confirmaban, no, el Espíritu Santo, así es, hermano, exhortándoles, a que permaneciesen, como pámpanos, en la vida, en la fe, estar firmes en la fe, y no estéis otra vez sujetos, al yugo de esclavitud, y si estás en fe firme, estás en la libertad firme, hermano, muy bien hermano, exhortándoles, a que permaneciesen, en la fe, en medio de pruebas, es muy importante, que le digas al pecador, ya justificado, que van a venir pruebas, hermano, pero, pues explícale verdad, que las pruebas, lo van a edificar, lo van a fortalecer, van a aumentar, pues el poder de Cristo, y la autoridad de Cristo, en él, por eso benditas pruebas, hermano, y vienen más revelación, y vienen más, así es, viene más revelación, con las pruebas, porque en las pruebas, es cuando más corremos a Dios, oye, si me está persiguiendo, yo voy corriendo a Dios, si me está persiguiendo, un enemigo, por ejemplo, pues la soberbia, el orgullo, a dónde voy, con Cristo, Cristo, quítame esta soberbia, quítame esta ira, ayer, yo estaba muy enojado, y con dos hermanos, pedí, quítame esta ira, señor, y me lo concedió, bueno, estábamos tú, yo y Luis, ¿verdad? Sí, hermano, pues si nosotros somos hombres, el que diga, yo ya nunca me enojo, ese no le creas, cuate, ¿por qué nunca te enojas? Pues qué clase de ser humano eres, ahora, tú no debes ya enojarte tanto, Raúl Ugalde Álvarez, y tu Biblia, por cierto, está bien, cuate, ok, fíjate qué bonita esta palabra del 22, y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones, y pruebas, entremos en el reino de Dios, increíble hermano, para que el galardón sea amplio hermano, nos dieron el cuerpo para eso, un soldado sin heridas, no es soldado hermano, hoy no hay, no, bueno, si hay, ahí sí hay, ahí sí hay, o sea, si no me pagan, no predico, es el nicolaísmo, a mí me pagas, si no, no hablo, ok, ah, no puedo hablar como yo quiero, no, ok hermano, bueno, muy bien hermano, atrás de la tribulación, así es, así es, así es, por el evangelio, claro que sí, pues qué bonitas palabras, es necesario que a través de muchas tribulaciones, entremos en el reino de Dios, ya también se le había dicho a Pablito, verdad, que, pues se le iba a mostrar cuánto había que padecer, por, pero no nos asustemos, cuate, porque con el diablo se padece, y parirnos al lago de fuego, ok, los impíos no padecen, sí, todo el día padecen hermano, tienen sus placeres y deleites, pero para nosotros no son placeres y deleites ya, con eso los atraen, con eso, así es el gancho de Satanás, así es, y constituyeron ancianos en cada iglesia, muy bien, por consejo del Espíritu Santo, ahora, los ancianos son los canosos, no, no hermano, son los temerosos, los que tienen el Espíritu Santo, así es de que no andes creyendo que, los viejitos son sabios y buenos, por ser viejitos, aquí hay uno, no, de hecho hermano, sin Cristo, los ancianos son más necios, sí, se creen mejores, que los jóvenes, sí, yo he vivido, ¿qué me vas a enseñar tú niño? así es hermano, sí, yo ya viví, así es, nadie me enseña lo que es la vida, no, y hay otros que pasando los 50 años, ya se creen ancianos, sí, ok, hermano, ok, hermano, todo esto de constituir a los ancianos, era por consejo del Espíritu Santo, por ejemplo, Timoteo era un anciano, ya era joven, sí, Pablo lo puso, al frente de una iglesia, y pesada, y habiendo orado, con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído, bueno, hablando de oraciones y ayunos, la iglesia apóstata, le encanta hacer maratones de oración, así es, competencias de ayuno, en cambio, la iglesia verdadera, y de lectura, y también, así es, maratones de lectura bíblica, pues ya sabes de qué hay que ayunar, ¿verdad? del pecado, ya, ese es el ayuno, cuate, punto, en cuanto a la oración, es la oración, que con la mente de Cristo, estamos ininterrumpidamente haciendo, porque, la oración tiene muchos niveles, y ahorita mismo estamos orando, al hablar la palabra, vanamente pensamos, que la oración es solamente, ponerse de rodillas, y empezar a hablar, no es cierto hermano, hablar de Dios, es un nivel de oración, pensar en Dios, que es básicamente, en donde mucho tiempo estamos, en la mente de Cristo, es como orar, completamente, es que los maestros de oración, nos dicen, ¿verdad? pero para nosotros, no hay maestros de oración, hermano, ok hermano, y hermano, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor, en quien habían creído, pasando luego, por Pisidia, vinieron a Panfilia, y habiendo predicado la palabra, en Pergé, descendieron a Atalía, bueno, eran predicadores ambulantes, ¿y quién eran antes? completamente, y hermano, no llevaban bolsa, ni alforja, ellos vivían hermano, de la dádiva divina, todos los días, Pablo dice, maravillosas palabras, sé vivir en la abundancia, pero sé vivir en la escasez también, porque no cualquiera sabe tener dinero, hermano, de hecho, solo los hijos de Dios, y esto por Cristo, podrían, ¿verdad? No cualquiera sabe tener dinero, así es, y hermano, por eso también, Salomón pidió correctamente, mira, no me mandes de más, no me mandes de menos, a mí, manténme con el pan necesario, ok, hermano, y de allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados, a la gracia de Dios, para la obra que habían cumplido, y habiendo llegado, y reunido a la iglesia, refirieron, cuán grandes cosas, referencia, que hoy estamos haciendo nosotros, predicación, que hoy por la gracia, cuán grandes cosas, se había hecho Dios con ellos, y cómo había abierto la puerta, de la fe, a los gentiles, y abrió la puerta, para que tú pases hoy, hermano, al monte santo, en el tercer cielo, hermano, él es la puerta, estrecha, es el camino, es puerta abierta, ¿alguien la puede cerrar? No, yo tengo las llaves, ninguno cierra, ni ninguno abre.